El mercado de celulares que más vende es precisamente el de la gama media por ser el más accesible y el que ofrece las prestaciones suficientes para darte un rendimiento óptimo en el día a día de uso. Y es por eso que hoy te traigo 5 celulares de gama media para este año 2021. Y si quieres saber más acerca de este y otros temas, te invito a que te quedes en este video. Mi nombre es Prime y vamos a arrancar con esto. ¡Suscríbete al canal! Ya que sus virtudes son el hecho de que cuenta con un panel que tiene una taza de refresco de 90 Hz y una respuesta táctil de 180 Hz. Aunque el mismo sea de tecnología TFT LCD, es muy bueno para tener una experiencia fluida en aquellos juegos compatibles con estas tazas de refresco. Puesto que su plataforma móvil es el Helio G90T, muy querido por muchos y odiado por otros. Y es que quien nos recuerda al maravilloso Redmi Note 8 Pro con este Helio G90T que nos ofreció un rendimiento brutal. Este Infinix 08 también viene acompañado de base con 8 GB de memoria RAM muy eficientes para la multitarea y 128 GB de almacenamiento interno. Todo esto por $190 dólares. Quizás echamos de menos unas mejores cámaras, pero si contamos con que su batería es de 4500 mAh con carga rápida de 33W, hacen de este un excelente celular calidad-precio para el gaming. Pero suponiendo que también te importa el apartado fotográfico, entonces para ti te tengo el Poco X3 NFC. ¿Qué puedo decir de este celular que ya no haya dicho antes? Estamos frente a una bestia de la calidad-precio. Un celular muy completo con panel LCD IPS con 120 Hz de taza de refresco y 240 Hz de respuesta táctil. Cuenta con altavoces estéreos, es decir, tiene doble altavoz y una batería de 5160 mAh con 33W de carga rápida. Así que aquí tendrás una maravillosa experiencia en cuanto al sonido se refiere y también tendrás una batería que te rinde el día de uso sin problema alguno. Los sensores fotográficos de este celular también son muy buenos dentro de su rango de precio, obviamente, siendo los capaces de grabar videos a 4K, grabar videos con slow motion a 960 FPS como si de un gama alta se tratase y sacar fotos en muy buenas condiciones de luz, muy pero muy bonitas y que quedarán mejor con la famosa G-Kan. Además de contar con el Snapdragon 732G y 120 Hz para una experiencia muy fluida en gaming, tenemos también muy buenas cámaras, buena batería, buenos altavoces y la única desventaja que le veo a este celular es su peso, pero seamos sinceros, eso realmente a nadie le importa. Pero en tal caso de que tú seas una persona que le lleva la contraria a todo si no quieres usar Xiaomi, te recomiendo el Realme 7. Además de si obviamente no te gusta Xiaomi, este celular de Realme, que también es una muy buena marca calidad precio, nos ofrece una experiencia muy parecida al Infinix 08, pero con unos materiales de construcción algo más premium y unos sensores fotográficos más decentes. El panel aquí es el SDI PS de 6,5 pulgadas y con 90 Hz de tasa de refresco, algo muy estandarizado hoy al día en la gama media. Es básicamente lo mismo que su antecesor al Realme 6, que ya era muy bueno, pero con la pequeña evolución que esta vez en vez del Helio G90T, tenemos al MediaTek Helio G95, que supone una pequeña mejora con respecto al Helio G90T del Realme 6. Los sensores fotográficos son bastante normalitos, como había mencionado antes. No te van a ofrecer las mejores fotos, pero tampoco las peores. Y aparte, contamos con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 30W. La cámara es un aspecto mejorable en este celular, pero su potencia y fluidez son innegables. Además de que no es Xiaomi, por ende su capa de personalización es Realme UI, así que no tendrás tantos bugs como MIUI. Aunque Realme UI también goza de uno que otro bugs, no son tantos como en su rival Xiaomi. Y además de todo esto, hay que añadir que este celular es bastante bonito, sinceramente, o al menos a mí me parece bonito, recordando que la belleza es un punto subjetivo. El siguiente en la lista es uno de los más nuevos gama media que se vienen, como lo es el Redmi Note 9T. Celular que viene muy fuerte en todos los aspectos, y lo más destacable es que cuenta con la tecnología 5G sin necesidad de perder un órgano vital para tenerla. Y para que le des un uso, si eres un privilegiado que vives en un país desarrollado. Su panel es muy normalito, siendo que aquí sacrificamos las altas tasas de refresco y recortamos en otros apartados para tener el 5G y conservar la calidad-precio en el intento. La plataforma móvil de este celular es el Dimensity 800U, una plataforma móvil ofrecida por MediaTek que nos da una cantidad de 350.000 puntos en AnTuTu, y una batería de 5000 mAh con carga rápida de 18W. Aquí Xiaomi recortó de varias partes para incluir la compatibilidad con el sistema de redes 5G, siendo que tenemos una menor velocidad de carga rápida, no contamos con 100B tercios como en el Poco X3, y las cámaras tienen menor cantidad de megapíxeles, aunque eso no define si una cámara es buena o no, pero ahí está el dato. Obviamente también este celular es más económico incluso que el Poco X3, así que si van a exprimir esta tecnología les recomiendo este celular, y de no ser así, es mejor esperar por su hermano mayor, el Redmi Note 9T Pro, o como lo quiera llamarse hombre. Y ya por último, para ser el top lo suficientemente variado para todos los gustos, quiero recomendar un Motorola, que viene para ofrecernos una excelente relación calidad-precio, siendo exactamente el Motorola Moto G5G+. Que bueno, este celular cuenta con un panel con 90 Hz de tazas de refresco, aunque de tecnología LTPS LCD, que destaca más por su fluidez que por la calidad de su panel, pero cuenta con el procesador Qualcomm Snapdragon 765, capaz de dar más de 300.000 puntos en AnTuTu y una batería de 5000 mAh con una carga rápida de 20W, suficiente para dar un buen desempeño en el día de uso. Y más otro punto a destacar en este dispositivo, es la inclusión de un chip compatible con la tecnología 5G, totalmente inútil si eres de Latinoamérica, donde las tecnologías tardan hasta 10 años en llegar a nuestro país. Las cámaras de este dispositivo también son bastante decentes, teniendo 4 sensores en la parte trasera, el principal de 48 megapíxeles, lente gran angular, lente macro y sensor de profundidad, dándonos así una experiencia bastante buena en la fotografía, y siendo un celular muy bueno para todas aquellas personas que viven en países, donde lamentablemente los Xiaomi's no son calidad-precio y no son tan Xiaomi's, y su única opción es Motorola y Samsung que está haciendo gama media a precio de gama baja nuevamente. Y bueno familia, cuéntenme qué celulares del top les gustaría para ustedes, para tenerlos como celular de uso diario, o qué celular incluirían en este top porque creen que faltó. Yo como siempre les recuerdo que tienen que usar la mascarilla, lavarse las manos, protegerse de coronavirus y cuidarse mucho familia, los quiero mucho. Ya sin más nada que decirles, me callo un año, mi nombre es Prime y nos vemos en un próximo video.